La Academia Española de Cine En nuestro cine comparten sus vivencias más personales con el espectador. Me gustó el cine desde siempre, desde siempre. Desde que una cocinera que había en un restaurante de mi familia nos acompañaba a mis hermanos y se llamaba al cine y veíamos películas de Fumanchu, películas de los hermanos Mars. Y también dos huevos duros. Luego seguí, seguí viendo continuamente y luego con un amigo de la calle puntuábamos las películas que veíamos en colores. Rojo era ya, lo que el viento se llevó era rojo, lo que más, Casablanca era rojo. El hombre que mató a Liberti Valls era rojo. Salí de los curas, de los maristas, y me fui a la Facultad de Económicas y allí empecé a llevar desde el principio el cine club universitario. Y a través del cine club universitario seguí viendo. Bueno, yo formaba parte del cine club FAS, que nosotros le llamábamos, que FAS venía de Fascio decíamos, porque ponían películas, algunas prohibidas. Pero las que eran prohibidas es las que tenían que ver algo con la religión. Llegó un momento en que estando ya en la Facultad de Económicas empecé a hacer cine de aficionado. Entonces mis padres no tuvieron más remedio que pagarme una pensión y venir a Madrid. En la escuela de cine se hacía una práctica final. Y los guiones eran todos de obreristas, para entendernos, y cosas muy especiales y muy sencillas, humildes como la vida misma y progres como la vida misma. Y yo aparezco con una historia de Ray Bradbury, que me encantaba Ray Bradbury. Me dejaron y aprobé. Ese rodaje ya eran 35, consecuencias en negativo en blanco y negro, con niños vampiros y con cosas que a mí me divertían mucho hacer. Al empezar el tercer curso, Paco Molero, el productor, marido de María José Alfonso, vio lo de Ray Bradbury y le gustó tanto que me dijo, como la de tercer curso, el fin de carrera, pruebes y me guste y funcione, tienes un contrato al momento. Recién salido de la escuela y teniendo ese contrato firmado, que no se hacía el fabricante de monstruos, pues empecé a trabajar en televisión. Luego yo, al seguir haciendo películas, días de viejo color, Juan y yo en un mundo diferente, mi fase hasta el Bosque del Lobo, ahí fui mezclando todo. Después del Bosque del Lobo, al preparar la siguiente película, vista con cierto distanciamiento, y sin verla con distanciamiento, creo que cometí un gran error, sobre todo de producción. Yo ya me lo creí todo, porque el Bosque del Lobo, premio en Chicago, críticas, que fue bastante bien y que, no, de verdad, que fue la película, siempre digo que es mi tercer largometraje, pero muchas veces lo considero que es el primero. Pues me permití el lujo de hacer una película como las de Saura. Una vez desaparecido Berlanga y Buñuel, pues queda Saura. Y yo quería ser como él, pero como Elías Queregeta no me llamaba y había tenido una productora que fue donde había funcionado bien. Dije, coño, yo quiero hacer una como los que hace Carlos, que van a festivales y cosas de esas. Y salió La Casa Sin Fronteras. Oficialmente no gustó nada, pero desde Hollywood, que conservo la carta con el membrete dorado del Oscar en relieve, el director de la academia, a mí como productor y director me pedía la película para ver si me apetecía ir a competir al Oscar en Habla No Inglesa. Y se pusieron de acuerdo de Estados Unidos con el Ministerio y decían que la película que les habían mandado de Madrid no les gustaba nada, que querían La Casa Sin Fronteras. Volví ya por la academia elegido para aspirar a ese Oscar a Habla No Inglesa, veinte años después con el maestro de Esgrima. Y resulta que claro que había pasado. La mano del Opus sí que era muy larga. Mandaron, yo he contado antes que como trabajaba Geraldine y yo de Calinfo y tal, hicimos un doblaje al inglés para venderse, que así se ve a Estados Unidos. De hecho se vendió a Estados Unidos y a ver los países la versión inglesa y del Ministerio mandaron la copia, la copia en inglés. Con lo cual en Hollywood vieron que empezaba a hablar en inglés y ni la vieron. O sea que me quedé sin posibilidad de nada, de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!